¿Qué es el juicio final? ¿Qué es el juicio final? Y fue muy revelador, fue muy lógico, además fue muy bonito para mí, me dio muchísima claridad y bastante alivio. El juicio final según el curso de milagros es la recuperación del buen juicio, la recuperación del juicio porque para el curso de milagros juicio solo hay uno, el bueno o el juicio es el juicio correcto. Entonces es la recuperación de tu juicio, la recuperación de tu cordura. Y me encanta porque no hay ahí ni miedo, ni terror, ni muertes, ni venganzas, ni castigos. Es más como poco a poco a medida que vas recuperando la conciencia de quién eres tú, de que tú eres amor, vas recuperando tu cordura. Hasta que llegará un momento en el que el juicio final, la recuperación total de ese juicio lo haces tú mismo. Tú mismo entras en esa mente correcta del curso de milagros en la que sé exactamente quién soy, sé que todas mis creaciones reales son las que yo hice desde el amor. Y todo lo que parecen haber sido errores, todas esas proyecciones de mis miedos no fueron reales. Entonces soy yo mismo quien me hago mi propio juicio y lo hago desde el amor. Y digo que deseo conservar para mí todo lo que fue amoroso y todo lo que creé desde el amor. Y todo lo que no fue creado desde ahí, no solamente no deseo conservarlo, nunca existió. Fue simplemente una proyección de mi miedo, pero ya no tengo miedo y esto queda más o menos como invalidado, inhabilitado, desaparece por completo. El juicio final, como lo refieren algunos de los alumnos del curso que están conmigo en clase, dicen, es como el verdadero despertar, Silvia. Sí, es cuando realmente despiertas. Y el despertar no es doloroso, no hay castigos, nadie está esperando para juzgarnos. Nosotros mismos decidimos qué conservar de eso que nosotros hicimos dentro del sueño y qué no, porque no fue necesario, porque fue una ilusión. Y entonces después de esa recuperación de la cordura, el mundo en el que viviremos será ese mundo de la mente correcta, ese mundo en donde somos conscientes de que somos amor y vivimos en ese sueño amoroso. Entonces, nada, quería compartirles porque finalmente hay muchos de los conceptos del curso de milagros que son totalmente distintos a lo que nos han enseñado y vale la pena hacer la resignificación. Uno de esos es el del juicio final. Si quieren amplificar más sobre los temas del curso, ya saben que ustedes se pueden dar una pasadita por mi página, silviacorso.com y ahí pueden encontrar más información de los temas y además mis clases virtuales. Un abrazo.